Ok, yeah, let's go, continue again, let's go, yeah, Sky, Magi Estamos rompiendo Magi, muy fuerte como Taiso Magi Siempre celebrando Magi, cuando nadie me la dio, yo me la di Estamos rompiendo Magi, como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, Magi, cuando nadie me la dio, yo me la di Ey, ey, bro, ey, ey, yo tengo Louis Vuitton hasta las crocs Haciendo money a los nivel pro, tú recogiendo moneda a los Mario Bros Gracias al que me la dio, estamos bien gracias a Dios Sin cadena y sin reloj, aquí la joya soy yo Y eso que no soy Dybala Estamos en la buena y tú en la mala Por eso lo que digan me resbala y me la lamben El que decía, José, tú no serás grande Tienes que sufrir viendo como los míos se expanden En mi mesa todos comen, aquí nadie aguanta hambre Estamos rompiendo Magi Muy fuerte como Taiso Magi Siempre celebrando Magi, cuando nadie me la dio, yo me la di Estamos rompiendo Magi Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, Magi Cuando nadie me la dio, yo me la di Ey, todos con la copa hacia el cielo Acá champaña sobra mucho menos falta hielo Es que me toque el cuello, lo congelo Desde que lo hago yo, todo el mundo se pinta el pelo La Polizu, Murakami, Tiny Sky Tengo panas que son jeques en Dubai No planteo, pero hasta voy a dejarla de punchline Mi nombre ya está escrito en los Jordan Retro High Magi, tú no eres ni usted, pa' que me tire el azar Nada me puede apagar, tengo la luz natural Bájale un poco hacia el ruido que me vas a saturar Que los míos son callados, pero de talla mundial Todo lo que saco lo pego, eso es frío Normal, hasta Obama me bendijo Que sus hijas son fanáticas me dijo DJ si pase de fan a ser su amigo Estamos rompiendo Magi Fuerte como Tyson, Magi Siempre celebrando Magi Cuando nadie me la dio, yo me la di Estamos rompiendo Magi Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, Magi Cuando nadie me la dio, yo me la di Let's go, let's go Woo! G-Botterman Sky Rompiendo Mosey Cage Chi Buen Ci Pot